Con las yemas de los tres dedos centrales de la mano izquierda, tocas suavemente la axila derecha, haciendo pequeños movimientos circulares buscando bolitas. Baja la mano izquierda hasta tu pecho derecho y con los tres dedos que ya te indicamos, repite con la misma suavidad pequeños movimientos circulares siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, sin despegar nunca los dedos hasta completar el círculo.